Música Bienvenidos a Ghostbusters Toys En News El día de hoy vamos a hacer el unboxing y review de Trevor Bueno, aquí como pueden ver es una caja de Hasbro Que es la caja de envío en la que enviaban los Ghostbusters Fright Features Que por ejemplo ahí vean, dice Ghostbusters Fright Features Y que se tiene que abrir como hasta el 11 de junio Que yo, o sea, yo creo que sí tuvo que haber llegado Y aparte en las cintas dice como pare alto o así, stop Y así, había muchas advertencias como el de la Neutrona, ¿se acuerdan? Que venía así, que esta misma, como esta misma cinta Como esta naranja y venía así completamente igual Y bueno, pues vamos a abrir, bueno abrir, abrir a Trevor Que también, ya también tengo a Phoebe después de mucho tiempo Aquí también está, pero esto es para otro video Así que la vamos a dejar por acá Vamos a poner la caja por acá Y bueno, primero les voy a enseñar la figura Que bueno, pues ahí está Viene este arte, está lanzando el rayo de protones Viene con este fantasma verde muy, muy raro Este logo, la mochila El Trevor está padre, aunque no se parece nada a Finn Wolfhard Eso está, no me gusta, pues es que no se usa Pero es que como haces a Finn Wolfhard en juguete, pues O sea, también O sea, por ejemplo, también el de este, de Stranger Things Tiene un esculpido terrible ¿Sabes? O sea, como haces a Finn Wolfhard Creo que el mejor esculpido es el de Afterlife Pero también hay que entender que es una figura más De mejor calidad, pues, ¿no? Y bueno, atrás viene el fantasma Y bien, dice que Sorpresa espeluzmente, dice el fantasma Y dice Trevor, aficionado a la mecánica Ama los autos veloces y sueña con la aventura Y ya, esa es la 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 Descripción de la figura Y bueno, pues ahí viene todo Como traducido y ya Y bueno, pues, vamos a abrirla Regresamos en un instante con los verdaderos cazafantasmas Regresamos con los verdaderos cazafantasmas Pues aquí ya tenemos la figura La mochila y el fantasma Bueno, vamos a iniciar con el fantasma Que bueno Es como ¿Qué les digo? No sé Es como un bicho Así Tiene como pelo verde Es verde Tiene un colmo morado Y Tiene un botón aquí Que pues Lo aprietas y Como que Se le sale la cabeza Y se le abre la boca Y tiene como una Como un mini fantasmita Y no sé si lo alcanzarán a ver Y es como un camarón O alguna cosa así Está muy raro Muy raro Y bueno Este Aquí está la mochila Que es completamente igual El mismo molde de De Pues todos los Fright Features Es el mismo Que bueno Y bueno Ahí está Que vean O sea, el esculpido No está tan mal No está tan mal Y bueno Ahí viene el logo Creo que este es el mismo No, no tiene el mismo molde Creo A ver Creo que tal vez No No, que creen Que creo que si es un molde Completamente nuevo No estoy seguro A ver Voy a sacarlo aquí Para ver si es molde nuevo O es como molde Ah, no Si, si es molde nuevo De todo Si, si es molde nuevo De todo O sea, por ejemplo Dije Ah, pues las piernas Han de ser de Lucky O alguna cosa así Pero ni de los cazofantasmas Ni de nada Y tampoco los brazos Creo que nada es Ah, se ven que Yo creo que tal vez Sí, el torso Creo que el torso Sí es este Usado Porque Como el Name tag Es este Como impreso Pues Y bueno Pues ahí ya Se lo ponemos Y ahí le ponemos La mochila Tenía mucho tiempo Que no habría Una figura nueva Pues Y bueno Ahí está Trevor Con su mochila De protones Que está padre Me gusta mucho De su pelo Está muy 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 Así Se siente Así como Rico Y ya Pues ahí está Trevor Y Su fantasma Que cuando le aprietas Le vuelves a apretar Tiene como que Se le mueve la cabeza Y bueno Pues espero que les haya gustado Si fue así Denle like Suscríbanse Y Este Síganme en Instagram En Facebook Y el Instagram De RetroTile Photography Que se vienen Fotitos Con estas nuevas figuras Así que Espérenlas Probablemente A final De este mes O No sé Si tal vez Ya se habría Subido Y pues Ya Ahí está Prepárense Porque Con estas figuras Van a ver Fotos Muy padres Con Firehouse Playmobil Y así Ya le estoy dando Mucho spoiler Pero bueno Espero que les haya gustado Si fue así Denle like Suscríbanse Y nos vemos En la semana O El sábado Con un video nuevo Hasta la próxima Chao Chao Chau 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 ¡Gracias!